El tema del área de las 16, los pescaderos, bueno la gente que se dedica desde hace muchos años a la venta de pescados y mariscos y en donde tenemos muy claro que tendrá que llegar tarde que temprano este reordenamiento comercial que nosotros hemos iniciado a partir de la toma de posesión del 14 de octubre del año pasado y en donde si bien es cierto que ha habido una serie de intentones por llamarlo de alguna forma de hacer una central de abasto digna, de abasto de mercado digna para la ciudad de Puebla bueno pues todavía es un tema que se tendrá que venir generando, desarrollando, consensando aunque debemos aceptar ciertamente que en esta zona sea complicado por el exceso de comerciantes tanto informales como formales que en esa zona se confunden porque salen también los comercios establecidos a sacar sus básculas y todo lo que son sus equipos de trabajo pero tarde que temprano insisto dentro de este reordenamiento tendremos que llegar como siempre a través del diálogo, a través del consenso, socializando el tema para poder llegar al mejor resultado y todo esto es todo el tema que me pide